Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en polvo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. De bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu esperadío, siento el dolor profundo de tu perdida, y lloro sin que sepas que ya ando yo. Tienes lágrimas negras, tienes lágrimas negras como mi vida. Tienes lágrimas negras como mi vida. Tienes lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo ya no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Un jardín lleno de amor, siempre nos flora y se va Otro que nos cultiva, de tu al menos no será Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Aunque me cueste morir, aunque me cueste llorar Contigo me voy, mi santo, para la vacilar Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Hasta siempre, muchísimas gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!